Satanás sabe muchas cosas, pero hay las que están reservadas para nosotros, los creyentes. Satanás no sabía que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Él creyó que condenándolo a muerte, muerte vergonzosa, muerte de cruz, se acabó el Evangelio y yo soy el dueño del universo. Se equivocó mi amigo, se equivocó porque Jesús resucitó. La tumba está vacía, Él no está allí en la tumba, Él resucitó de los muertos, hoy vive en el corazón de nosotros. Eso no lo sabía el diablo, el diablo creía, yo mato a Jesús y soy el dueño del universo. Pues lo mató, pero Él resucitó, Él resucitó. Jesús está vivo y la tumba está vacía. Eso no lo sabía el diablo, pero lo sabemos tú y yo por la palabra.